El mundo Pokémon, y especialmente, en la primera generación de los juegos, siempre ha habido algunos misterios que nunca se han llegado a resolver. Reales o ficticios, son muchos los mitos y leyendas que circulan por internet acerca de dicha franquicia. En esta ocasión, les traigo una serie de videos, con los 7 mitos y leyendas más famosos de Pokémon. Empecemos. Número 7. El soldado eléctrico Porygon. Si bien esta no es una leyenda urbana, mucha gente no sabe que esto realmente sucedió, haciéndola parecer como tal. Estamos hablando del caso de los 600 ataques de epilepsia en Japón debido a un episodio de esta serie. Los hechos a continuación. La primera generación de Pokémon para Game Boy, Pokémon Rojo y Azul, no llegó a los Estados Unidos hasta septiembre de 1998, dos años después de su debut en Japón. El anime fue un éxito instantáneo, y antes del 16 de diciembre de aquel año, el 55% de los niños en edad escolar media del distrito de Kawasaki Tokio, sintonizaban Pokémon aquel martes por la noche. Ese día, a las 6 y media de la tarde hora local, más de 37 canales de televisión transmitieron el episodio número 38 de Pokémon, llamado Densensi Porygon, traducido al español como el soldado eléctrico Porygon. El episodio sigue a Ash, Misty, Brook y Pikachu, en su travesía por el sistema de transferencia Pokémon en busca de Porygon, un Pokémon digital que fue secuestrado por el equipo Rocket. A los 21 minutos del episodio, Pikachu lanza un impactrueno contra una vacuna anti-informática, provocando una explosión que desencadenó unas luces rojas y azules intermitentes para un efecto estroboscópico, llamado Paki Paki. Inmediatamente después, los padres llamaban desesperados a los hospitales más cercanos. Más tarde, los hospitales de todo el país atendieron entre 600 y 700 personas, en su mayoría niños. Los medios norteamericanos reportaron más de 700 casos, pero la Agencia de Extinción de Incendios de Japón indicó más tarde que eran 618. Entre las características que los individuos compartían, eran náuseas, dolores de cabeza, ojos irritados, dificultad para respirar, convulsiones y vómitos. Según explicaron los médicos, se trató de casos de epilepsia fotosensitiva, un tipo de epilepsia en la cual los ataques son originados por estímulos visuales. Su ocurrencia es rara, pues apenas 3 de cada 100 personas con epilepsia la tienen de este tipo. Quienes la sufren, muchos sin saberlo, experimentaron la alteración de la actividad eléctrica normal del cerebro, que causa ataques si se exponen a una rápida secuencia de luces intermitentes, como los sucedidos en el episodio en cuestión. Los noticieros nocturnos empeoraron la situación. Algunos de ellos, por alguna razón, pensaron que era una buena idea volver a reproducir el clip que hizo desencadenar los ataques. Esto provocó una segunda oleada de visitas al hospital, ahora de los niños que vieron las noticias. La mayoría de los afectados fueron dados de alta rápidamente. Sin embargo, un informe de la CNN de 1997 indica que 200 personas entre las edades de 3 y 58 años todavía estaban en el hospital a la mañana siguiente. Densense y Polygon provocó que las acciones de Nintendo cayeran un 5%. Las tiendas de videojuegos sacaron a Pokémon de sus estantes en todo el país, y el episodio fue retirado de circulación para nunca ser transmitido de nuevo en Japón o en cualquier otro lugar. El pánico por el incidente fue noticia internacional, lo que significa que la primera vez que muchos padres occidentales oyeron de Pokémon, fue en los artículos diciendo que haría que sus hijos tuvieran epilepsia. Si Pokémon hubiera sido un anime menos popular, esta situación definitivamente hubiese provocado su fin. Pero antes del pánico internacional, Pokémon fue uno de los programas de televisión más populares de Japón. Representó el 15% del total del mercado en su flanja horaria. Cuatro meses después, Pokémon regresó a las pantallas en abril de 1998. Su éxito fue tan masivo que se expandió a nivel internacional. Llegó a Estados Unidos y luego a Latinoamérica. El resto, es historia. Para más información sobre este y otros capítulos no emitidos de esta serie, te dejo mi video sobre el tema, episodios censurados de Pokémon, en la descripción del video y en tarjetas, uno de los videos más populares de mi canal. Dicho esto, continuemos. Número 6. Azul. En este puesto hablaremos sobre uno de los personajes más famosos de Pokémon, nuestro rival en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, así como Rojo Fuego y Verde Hoja. Amado por muchos, odiado por otros, sin duda este personaje está rodeado de leyendas y rumores fascinantes, algunos como los que vamos a ver a continuación. Nos remontamos al año de 1996, dentro de los videojuegos de Pokémon Rojo y Azul en sus versiones de Japón. Llegamos a Pueblo Lavanda, dentro de la Torre Pokémon, lugar donde los entrenadores dejan descansar a sus Pokémon fallecidos. Al ver a tu rival ahí dentro, este te pregunta si sabes o no lo que se siente cuando uno de tus Pokémon muere. En este momento del juego, tu rival ya no tiene a su Raticate, Pokémon el cual había usado en peleas anteriores. La última batalla con tu rival había transcurrido en el SSAM, batalla en la cual había sido la última vez que lo utilizó. La leyenda cuenta que el Raticate de Azul habría sufrido graves heridas por la lucha contra ti, pero con todo el tumulto de gente y la confusión en el crucero de lujo, no pudo llegar hasta el centro Pokémon a tiempo, y Raticate pasó a mejor vida. La razón real por la que Azul se encuentra en Pueblo Lavanda, es para poder darle a su compañero un descanso eterno. Pero a pesar de esto, nunca te dice directamente que tú has sido el responsable de este trágico suceso. Esconde su dolor, canaliza su energía y finalmente llega a ser campeón de la Liga Añil. La muerte de su Raticate ha acabado con la inocencia infantil de tu rival, y aunque no te quiere culpar, su subconsciente te guarda un rencor y resentimiento que le sirven para avanzar en su camino. Guardándose las lágrimas para la tumba de su Raticate, se esfuerza más que nunca para ser mejor entrenador, mejor que tú, y para ganar la Liga. Pero unos instantes después de lograrlo, de haberse coronado como el nuevo campeón Pokémon, apareces tú, una vez más, para arruinar sus sueños. Al final, tu rival es regañado por su abuelo, el profesor Oak, mientras tú recibes las alabanzas del profesor. Durante el juego, tú robas la inocencia de tu rival matando a su Pokémon, destrozas sus sueños, y finalmente robas el amor de su abuelo. Rival que, por cierto, no tiene padres. Si bien la siguiente no es una leyenda urbana como tal, es una teoría que pienso está muy bien fundamentada, y por esa razón decidí ponerla en este vídeo. Esta teoría reza que nuestro rival decidió pertenecer a las filas del equipo Rocket. Todo comienza la siguiente vez que vemos a nuestro rival, tras salir de Pueblo Paleta, antes de pasar por el Puente Pepita en Ciudad Celeste. Al cruzar y derrotar a algunos entrenadores, nos encontramos a un miembro del equipo Rocket, quien nos ofrece unirnos a este, cosa que nuestro personaje rechaza. Pero si recordamos, nuestro rival viene de cruzar este puente. ¿Será acaso que él se aceptó la oferta de pertenecer al equipo Rocket? Se teoriza esto por una serie de eventos en donde nos lo encontramos. Sitios bastante sospechosos y con relación con el equipo Rocket, y que se explicarán uno por uno. Primero que nada, al encontrarnos a nuestro rival antes de pasar por el Puente Pepita, nos dice que viene de visitar la Casa de Bill, quien es el mayor experto en Pokémon, y que supuestamente añadió muchas páginas a su Pokédex. Pero al ir nosotros a la Casa de Bill, lo encontramos convertido en Pokémon, cosa que jamás mencionó, y lo ayudamos a destransformarse, además de que en su computadora no hay más que información de las tres evoluciones de Eevee y de Kanto. ¿Será acaso que mintió para no decirnos que aceptó la oferta del equipo Rocket? El siguiente lugar donde lo encontramos es la Torre Pokémon, lugar del cual se habló anteriormente. Después de luchar contra él, nos comenta que ha atrapado un Cubón, pero esto es imposible, ya que para ver a los Pokémon de este lugar, es necesario el Scope Silph, objeto que únicamente tiene el equipo Rocket, además de que en este momento la Torre está siendo controlada por ellos mismos. Muchas casualidades ¿no? Pero eso no es todo. Después lo encontramos en el edificio Silph S.A., un edificio que está en Ciudad Azafrán, donde se fabrican productos Pokémon, y que también se encuentra tomada por el equipo Rocket en dicho momento. Pero no solo eso, sino que lo encontramos en la sala anterior a Giovanni, jefe del equipo Rocket, sala la cual solo es accesible con una llave magnética exclusiva de los miembros del equipo Rocket. Nuestro rival, no se encuentra ahí precisamente para salvar el edificio, ni como en el caso anterior en la Torre, para salvar al señor Fuji como hicimos nosotros. Al derrotarlo, nos dice que si estamos listos para luchar contra el jefe Rocket, confirmando que sabe que Giovanni está en el edificio, sin embargo no se enfrenta a él. ¿Sería posible que nos hayamos enfrentado a Azul, como si fuera un comandante del equipo Rocket, como cuando nos enfrentamos a los comandantes de otros equipos antes de su líder? Tras haber ganado la octava medalla, de nada menos que el jefe del equipo Rocket, Giovanni, y seguido de esto haber decidido disolver el equipo Rocket, nos volvemos a encontrar cara a cara con nuestro rival, por última vez antes de la liga Pokémon. Nada raro hasta aquí, de no ser por su nueva adquisición, un Raihorn de nivel 45. Raihorn, que coincidentemente es del mismo nivel y tiene los mismos ataques que el que tenía Giovanni y que acabamos de derrotar hace 5 minutos. Raihorn, por cierto, es el Pokémon característico de Giovanni. Podría ser que Giovanni, siendo que ya no necesitaba un equipo Pokémon después de disolver al equipo Rocket, regaló a Azul, quien se convirtió en su mano derecha, a su Pokémon insignia. Al vencer a Azul en la liga Pokémon, llega inmediatamente el profesor Oak, y le dice a su nieto Azul que está muy decepcionado de él. Pero, ¿por qué estaría decepcionado, siendo que su nieto se convirtió en uno de los entrenadores más poderosos de la región, venciendo al alto mando y proclamándose campeón de canto por al menos 5 minutos? ¿O será acaso que está decepcionado porque supo que su nieto se convirtió en un delincuente más del equipo Rocket? Un punto más que refuerza esta teoría, es el hecho de que 3 años después, en los Juegos de Oro, Plata y Cristal, vemos a Azul como líder del gimnasio de Ciudad Verde, lugar que estuvo por mucho tiempo ocupado por Giovanni, cosa que se suma a la larga lista de casualidades entre nuestro rival y el equipo Rocket, pudiendo indicar que Giovanni se lo dejó a este. Por si fuera poco, además de lo ya mencionado, cuando nos volvemos a enfrentar a Giovanni en Pokémon HeartGold y SoulSilver, este tiene a sus Pokémon característicos, como los Nido Kindokan Gascan, sin embargo, no cuenta con Rayhorn o sus evoluciones, siendo así más plausible el hecho de que este le regaló su Rayhorn a Azul, y dando a entender que este haya pertenecido al equipo Rocket realmente. En un principio, la franquicia de Pokémon estaba pensada para tener solo dos generaciones, llegando esta a su fin con Pokémon Cristal. Esto nos hace pensar que se pudo haber introducido a Azul como un aliado del equipo Rocket, ya que en teoría este personaje no tendría historia más allá de este juego. Aunado a esto, siendo Azul un entrenador prepotente y presumido, que quiere vencerte siempre a toda costa, estar siempre un paso adelante de ti, ser mejor que tú y queriendo más poder a cada paso, cabe la posibilidad que haya encontrado en el equipo Rocket el medio perfecto para alcanzar sus metas. Y como mencioné anteriormente, siendo estos los primeros juegos de Pokémon y solo estar planeado para dos generaciones, puede que haya sido la intención de dar este sentido al personaje, para luego en posteriores lanzamientos eliminarlo o taparlo, como en el caso del Rayhorn de Azul, que en los remakes de Rojo Fuego y Verde Hoja se le cambiaron los ataques para así ser diferente al de Giovanni, y no dar paso a sospechas. Aunque haya sido o no esta la intención de los creadores del juego, es algo que nunca sabremos, y que solo queda a la imaginación. Bien, eso es todo por ahora. Me despido, pero nos vemos en unos días, para la segunda parte de esta serie de videos, sobre las 7 leyendas urbanas más famosas de Pokémon a través del tiempo. Hasta la próxima. ¡Gracias!